Elmer, que no respeta, que no respeta a Jucho, y después cuando Jucho le hace de las cosas y usted se enoja también. ¿Qué pasa que tú haces con él, por vos? Elmer y los secretanos estaban allá. Dejad a vos, hablado. A mí no me duele que le va a doler eso a usted, porque cuando Jucho lo hace, lo haga. ¿Cosas que a él le duele? Vos, enfermo, no mereces un peso en un nada. ¿Por qué te lo llevaste para ahí? Yo no me lo dije, tiene mi teléfono, está guardado. Yo solo fui y le dije, ay, está un guicho de todo. ¿O no será que, como dijo Titi, no será que usted también le mandó una foto a él? ¿Cómo se hace a vos? ¿Cómo se hace a vos? ¿Cómo se hace a vos o qué p*** hacer? No, pero ¿cómo se hace a Abela? Pues entonces no habla, porque no... Pero si Jucho hiciera eso, ir a secretearse con la Carla, usted se enoja. Ay, Dios. ¿Se enoja? ¿Cómo que no? Para no enojarse a la raza, así, brinca, ve. Es que la Carla tiene la culpa, no se pierda. Vete a pegar y ponme donde dice la nada. La raza es una conversión. Por ejemplo, ya no es verdad. No digas nada, porque fue tan a pegar. Si no estaba mal, entonces hubiera dicho, mira Julio, vení. Yo ahí estaba, yo me quedé guiado. Por eso te hubiera dicho, ya que si ella te receta, vení Julio, vení a Altaulana, te hubiera guiado. Pero vos, ¿qué estás haciendo con vos? Ya empezamos a mensajear una vez. Yo fui a ver. El chico le dijo a Julio. Estilo de celo. Mira, mira cuando andan las rosas. ¿Está con el diablo? Si me brinca Julio, no me brinca usted. ¿O usted me brinca en lugar de Julio? ¿Qué p***? ¿O usted se está poniendo en lugar de Julio? ¿Le duele más a él? ¿Vaya entonces? ¿O usted va a tener que ir a la atención? ¿Cómo está? ¿O usted va a tener que ir a la atención? No cuesta, voy a decir yo, deja estar. Estamos hablando un montón de huescadas, porque yo mismo me fui yo para allá. No dije Rosa vamos para allá, qué p***. ¿Cómo viste eso? No, yo estaba viendo pues. ¿Cómo viste eso? Yo vi. ¿Y así quieres a mi hermano? Pero no te lo he dicho a la mano. ¿Por qué me estoy defendiendo? ¿Y usted todavía tuvo la culpa? ¿Por qué me estoy defendiendo? ¿Y yo estoy defendiendo de ese malo? ¿Por qué te lo llevaste para allá? Ay, viste. ¿Está con el cual? Él ni siquiera me llamó, él la agarró por allá. Es que él no coja culpa de Rosa, porque no le preguntó. Por eso me fui yo para allá. Me preguntó. ¿Cuál es la mierda aquí igual me da? Ya se enojó, ya se enojó. Ya se enojó, ya se enojó. Pero vos. Por ahí como yo le digo. Mira a saber que estás se cruceando. Pero no seas bruto, no te dejes llevarte. Porque a la gente vos. Quieres algo malo. Aquí se hubieran quedado, mire, mire Rosa. ¿Y quién? ¿Y qué está con quién enseñarle yo a la Rosa? Yo no estaba enseñando su teléfono. La Rosa le preguntó a él. ¿Quién pensás a mensajear vos otra vez? ¿Eso fue lo que le preguntó? Ya escuché, él interpretó mal Rosa. Usted sabe que... Para que me brinque mi marido no me brinque. ¿Vos o vos? Él es mi marido y vos es el casero de él. Y vos peleas para él. ¡Para! 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 Ahorita dice marido. Una semana tal vez. Mi casero dice la roja para él no es mi casero. ¿Y por qué lees a mi casero? Si me peleen, no me despedimos. Usted escuchó por Rosa. Mario Sedrano. ¿Escuchaste a él o escuchaste a tu mujer? Están hablando. Voy a escuchar. Pero defender a la Rosa. Si es que tu mujer, pues tienes que defenderla. ¿Y por qué te hablas todos de ella también? ¿Por qué te hablas con usted? Si no tengo nada que alejar. No, no. Como ya le pudiste decir. ¿Sabes qué cosa? A la Rosa. Rosa, como les duele más al leerme cajucho, miro yo Pues si, a él les duele más que al otro, miro yo Me voy a poner a leer con gente que no piensan vos Y yo sé que no te vas haciendo nada Es que pase manguero, solo me gusta también a nadie No, yo fui llegando a otro asunto que yo iba a ir allá Y si yo voy al barrio, yo voy al barrio Y si yo no voy al barrio con usted, yo con usted Yo no te tiro, no te gusta ¿Qué te estoy tirando yo vos? Pero no es cierto, pues No me empuje, porque no te estoy empujando No, pero usted me está viniendo encima Y pero no te estoy empujando Lo que pasa es que yo siempre he visto que siempre usted es rosa Busca siempre a cómo se llama ¿Se acuerdan la otra vez? Tomada siempre Pero yo empuje a ver mi teléfono allá Y es casualidad que yo iba allá también Y mira aquí todo lo maldito Y respeta las cosas ¿Por qué vamos a la mamá? Pero ahí está va a él también Por eso yo estoy hablando a los que estoy viendo Yo haga las babotadas Porque esa vez también ¿Pero qué babotada está haciendo a tú? No me gusta, compañera No, es cierto que no se desmayó Pues sí, hermano Así te hizo a vos, ve Ajá, yo la quise agarrar y a manguero Así la agarró Ajá Hasta le puso la mano Y así le hizo, mira pues Y que él me estaba en un momento a vivir Así, mira Así le hizo a manguero este día ¿Qué? Pues no me atortea la cara Porque yo solo estoy Yo ya te voy a meter por burro Vaya porque Ustedes no se estaban ahí a la paz Mira, usted jarró más a la cara Mira, mira Sí Mira Ahorita la pudo aquí Ahorita la pudo aquí Ahorita la pudo aquí Debería pegar cuando la abrazó Así me agarró Ya ve, a ver si también ese día Ni que fuera muñequito yo Son muñecas Todas unas pillotas Uh A ver, ¿qué tiene? Sí Uh 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 ¿Qué le pone atrás? La careta no respeta, ya ve Pero honestamente se trae mal ¿Pero qué pensamos? Yo sí pienso así Porque es como vuelvo a reír Se me retea, va a ver, hombre No, lo que pasa es que me he hecho Es como el proyecto Ah, mi hermana Ah, pero vos ¿Pero qué pensás? No, porque se la anda a este Porque te respeta a la hermana ¿Qué piensas? Ya veis Ya veis Mira, pero vos Yo te voy a decir algo Ya cuando estabas ahí con mi hermana Me dice, mi amor ¿Qué quieres? Pero vos, ¿qué chingado pensás Que estabas haciendo con ella? Yo le dije, mira, vamos allá Le dije yo Yo así le dije yo a ella ¿Vos viste? Que yo le dije así Y vos también ese día Cuando se desmayó Hasta más lo abrazaba Y no delante de vos Pero no me abrazó a menos Que se dirigió a vos Porque yo estaba ahí, vos Vaya, pero sí ¿Pensabas? Ah, la Ah, la Ah, la Caras peludas Ah, yo te he dicho todo ¿Y eso que envíes? ¿Tenés vos que no tenés eso? Yo te envíes, ¿por qué? A mí no me gustan Por eso los arrancos ¿Arrancados? ¿Por qué? Porque no me gusta tener ¿Por qué vos vas a hacer los mosaicos? Ah, tío ¿Vos también te gustas? ¿No cuando andas con rolas? Ah, para la vida No hablan ni mierda porque los dos son iguales Pues sí Mira la abuela que no hablan nada Porque mira que ¡Eh! 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 No digan nada ¿Cómo que al lado? Igual el mucho le agarró la carga ¿Qué hablan ahí? ¿Qué hablan ahí? ¿Qué hablan ahí? ¿Qué hablan así? ¿Qué hablan así? ¿Qué hablan así? ¿Qué hablan así? No, yo lo vi también Mucho fue que le pegó a él Pero él también le regresó a él Imagínate, él fue el que le hizo a él Pero si vos también te gustas Me has dicho que Julio prefiere tus nalgas Y no las nalgas de ella Creo que a los crecientes le has pagado a Rolo Ah, no Vaya va, ya lo sabes Vaya va, ya lo sabes Vaya lo sabes ¿Con qué razón? ¿Cómo se llama chingándome? Pero vos Escucho Pero si vos tenías que te nalgas eso Porque se recuerda Honestamente Así Así ¿Usted lo vio? Y no vi yo Que él le pegó primero Después del otro No, yo también lo vi Pero yo no se lo voy a quitar ¿No? Como dijo Rola Rola sí se lo va a quitar ¿No? ¿El mismo dijo pues? Bueno, que usted se hizo la esa lectura Hasta que herida socia Como pasatiempo dijo Mi prima Solo fue un ratito aquí a ver Un ratito Usted le dijo Recordemos los viejos tiempos ¿O no le dijo así? ¿O no le dijo así? Pero si él quiere ahora si no pues Ya depende de él ¿Cómo le dijo? Recordemos los viejos tiempos Le dijo Yo solo me la quede viendo Cuando ustedes estaban Pero esa ya le caló Pues sí Y para que él venga a reclamarme Algo que yo fui allá Ni siquiera le fui a decir yo Cosas a mi ¿Por qué cosas Me seguiste a mí si yo? No, yo fui porque yo Te dije Vaya Ahora de reclamar Reclame porque si aquel Le está pegando la nada a Jucho Porque a Jucho le gusta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo por eso le dije a Jucho Que no me tocara de frente a usted Ajá Oye Jucho ¿Para qué me chica? Usted me juega Me cela que yo fui allá ahorita Y en ningún momento Yo lo estaba celando yo a él con usted No seas burro Pero yo no lo estoy celando a usted Ay Dios ¿Qué pasa? ¿Qué puta me juega? Yo le estoy diciendo Lo que estoy viendo Usted más Más quiera a este manguero Le presta más atención a manguero Ay Dios Ay Dios Ay Dios Y como ¿Qué habían hecho? Por eso Jucho se queda viendo así Porque como le presta más atención a él Que a él Vaya así como él Que usted dice que Él no me pone atención Tal vez él Tal vez lo que yo le fui a preguntar Me respondió ¿Entonces fueron a hablar? Pues hablaron Alá Ahí están van a entender ¿Qué es lo que fui a decir? ¿Quieren saber ustedes ¿Qué es lo que me dijo esa mujer? Yo no sé Yo lo digo ¿Quieres saber qué me dijo ella? ¿Quieres saber qué me dijo ella? ¿Pero quieres saber? ¡Decíale hombre! ¡Dale cuenta de sus cosas mangueros! Y no a mí está bueno Hay que... ¿Vos escuché también? ¿Sabes qué me dijo ella? ¿Sabes qué me dijo ella? Yo dije ella Porque yo viendo el teléfono estaba allá Pero vos dijiste que solo llegó Y ahorita sí están diciendo que hablaron No Por eso ella me dijo algo a mí Pero ¿Sabes lo que dijo? Yo estaba allá Estaba viendo mi teléfono porque estaba mandando mensaje Porque como se llama Este... Van a hacer un video a vos Pero eso después hablábamos Pero estaba texteando de ahí Y casi ella llegó allá conmigo Y me dijo Ah como se llama Este carro que parece que es de Don... Dios dijo así va Eso es lo único que me puede decir allá Y ya le dije Pero como manguero le gusta también bajar a las... Novia de otro pues Por eso no se llama Solo porque estamos en casa ajena no... Mira si estuviera en la calle... Deja de estar hablando becas que no son vos ¿Cómo que no? Yo estaba escuchándote hace rato Mira a eso Dijeron que vos venías a levantar problemas Hoy que hay levantar problemas ahí Y que respete a casa ajena Si vas a chingar chingar en otro lado No aquí vos Que eres vos solo quieres también tirar Que eres? Pero que te estoy haciendo yo? Decime que te estoy haciendo yo Pero si también te gusta tirar vos Uno también se tiene que defender Pero... Pero usted comenzó el problema Pero usted debe defender también a su vez O quiere también con él ¡Cállate! Eres el con todo Quiere tirar vos Usted en vez de defender a él mejor abraza ¿Por qué lo puede defender? Tóquelo bien Si quiero le abrazo pero no No es el momento Ustedes... ¿Cómo que no es el momento? Pues que rato es Mire Jucho Mire Jucho que le hizo la brasa No es el lugar Porque parte de él Él me piensa que se van a... ¿Cómo se llama? Se van a igualar a él así como es de caliente Si yo soy caliente no vas a creer que... Yo soy caliente Yo soy caliente Y le quieres bajar No la rosa La rosa ¿Por qué no dice que usted me lo quiere bajar a él? ¿Por qué no dice eso? O sea que él en ningún momento usted ¿Usted no está a romper tan rosa? No, nunca Pero como manguero así dicen... ¿Cambia usted? Así dicen mal Que andan hablando Más de lengua así como vos Ajá igual que vos Me gusta bajar a las noñas Si Bala que es palabra Ay al menos se... Se gusta bajar a las mujeres Y él a los hombres Ah Lo está defendiendo Mira Jucho Que si A la cucho Mira Otra vez cuando mire con la carla Y a ver si se va a enojar ella Sabe conmigo en los fantasmas ¿Estás? ¿Maguero? 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 Esto merecido vos Pero yo ni lo meto Por hablador ¿Eso te pasa? Pura la beti Goza cuando te pega la tía Goza cuando te pega la tía ¿Estás peor? ¿Para el pasatiempo si vos? ¿Si? ¿Para el pasatiempo yo? ¿O solamente hiciste vos también? Por un rastito agarrabas Cuando andaba bastante allá ¿Dónde? ¿Dónde? Si andaba junto con Rolo Pues no había más Yo me he dado que solo Porque yo me he dado con él Y yo soy yo como vos Yo puedo andar con un hueco Pero yo soy lo que soy Y no lo demoro así como vos ¿Cambio vos? ¿Te consideras que sos así? Yo no Si yo camino con alguien Que es así Porque a él le gusta No porque yo voy a ser así también Puede pensar vos O sea que ya sabes Que a él le gusta Pues sí Que pasa que él te hace Que no ¿Por qué tienes miedo? Yo no te estoy haciendo nada Yo te tengo miedo también Que estoy parado Que estoy saliendo yendo ¿Por qué pueden joder el carro ahí? ¿Ves? Bajan para allá mejor A ver a ti a ver Tipo háganse para allá ¿Por qué te dejamos salir a robar? Ya hombre Hemos salido a robar con vos Porque me da mano ¿Y si yo he salido a robar? ¿He salido a robar con vos? Porque nunca hemos salido juntos ¿Se señores no significa eso vos? Sonso Sonso sos vos ¿Pero qué quiere decir mano? ¿Qué quiere decir de que es alguien Amigo tuyo que salen solo a Ah ¿A la huya? Sí Bueno Vamos a ver A lo que venimos fue mucho más mala onda Rosa deje estar también Usted respete también a Jucho Porque es mala onda ¿Se ve mal? Tal vez sí Tal vez no No se vea nada Ustedes van a respetar también Porque está Julio El antes Julio Está que no está la pavota No se vea nada No se vea nada No se vea nada ¡Cállate vos hombre! Ya no hable ya Que Julio no le pone atención No se vea nada Vamos también Y le reza hable de niño Hoy está defendiéndolo a él Y después que le golpeó Yo no lo estoy golpeando hoy Tía Betty no tiene a nadie Que defender Primero que la tía Betty Le va a él Se lo mató a él A usted que está defendiendo a él Pero él Además que fue también Pero él me lo hizo también No está haciendo nada No está haciendo nada No está haciendo nada No habla nada Padre usted tampoco Dése respetar también Vamos a trabajar mejor Vamos a trabajar mejor